¿Es más fácil empezar con una franquicia? Bueno, en cuanto a llevar un negocio, yo diría que no. Porque hay que llevarlo igual, y las ventas, el marketing. Pero cuando empiezas con una franquicia, no tienes que dar con una nueva idea. No tienes que inventar un producto. No tienes que pensar cómo va a ser, ni cómo lo vas a vender en el mercado. Con una franquicia, muchas de esas cosas ya te vienen dadas. Si abres un Subway, sabes que vas a vender bocadillos. Te dan la carta, te dan una idea de cuál es el margen de beneficios, cuánto tienes que vender para alcanzar tus metas. Pero aún así, tienes que manejar la empresa. Tienes que liderar a tu equipo. Tienes que hacerlo realidad. Con una franquicia, te ahorras pasar por esa parte creativa de inventar algo novedoso, que es una parte difícil. Pero no debemos olvidar que llevar un negocio es difícil. Hay que vender, hay que sacar beneficios y liderar al equipo hacia el éxito. Creo que si tienes una idea brillante, entonces tal vez sea mejor ir por tu cuenta. Pero si no tienes esa idea y lo que quieres es tener un negocio, echa un vistazo a las franquicias y encuentra alguna que se adapte a ti. Infórmate. Haz bien los deberes y ya invierte y empieza. Tienes que hacer tú mismo esas gestiones para informarte. Recuerda que te están intentando vender un negocio y eres tú quien debe hacer esas diligencias. Ve a visitar todas las franquicias de ese mercado en particular y fíjate en cómo lo hacen. Pregúntales cuánto tardaron en ser rentables. Busca también en Google si hubo alguien que abrió un Subway y no le fue bien. Entonces ve a ver si puedes hablar con ellos y pregúntales con qué problemas se encontraron. ¿Por qué no les funcionó el negocio? Podría ser por la ubicación, porque no contaban con el apoyo que necesitaban. Necesitas entender de qué se compone el paquete completo. ¿Es un kit de iniciación y después vas tú por tu cuenta? ¿O te irán proporcionando ayuda y te irán guiando a medida que vayas avanzando? Échale un ojo a diferentes franquicias que estén en el mismo mercado o en mercados adyacentes para saber cuánta ayuda te van a dar si el negocio empieza a no ir bien. ¿Se involucrarán? ¿Estarán ahí para darte consejos y trucos? ¿O te van a dejar solo? La mejor manera de saberlo es preguntando a otros dueños cómo les trató la franquicia. No conozco las particularidades de todas las franquicias, pero digamos que abrir un local de Subway cuesta 10.000 euros. Lo que tenemos que tener en mente es que eso solo será el principio. Además, habrá que comprar existencias. También habrá que informarse de cuánto dinero se necesita antes de que el negocio empiece a dar beneficios, porque no todos los negocios son rentables. De hecho, algunos no son nada rentables en su primer año. Por eso hay que hacer la investigación previa. No mire solo la etiqueta de la franquicia. Piensa en la franquicia, las existencias, las ventas y el marketing que tengas que hacer. ¿Cuánto dinero necesitas para sobrevivir hasta que el negocio se haga rentable y funcione? Como franquicia, confías en vender a los clientes, así que tendrás que ver cómo se atiende a los clientes y cómo vender. Si dominas esto, podrás generar beneficios. Pero también hay que entenderlo desde el punto de vista de negocios. No solo se trata de los beneficios, sino de la rentabilidad. Una de las preguntas que tienes que plantearte a ti mismo es ¿cuál es mi estrategia de abandono? Porque cuando empiezas tu propio negocio, necesitas saber lo que quieres hacer con él. Esto determinará la estructura y organización de la empresa. Así que, ¿quieres solo abrir el negocio y cuando hayas tenido suficiente, abandonar? ¿Vas a querer venderlo? ¿Dárselo a tus hijos? Se necesita saber todo esto para saber si vas por la dirección correcta. ¿Cómo saber en qué eres bueno? Es una muy buena pregunta. Creo que la mejor manera es preguntándole a la gente. Tenemos algunos prejuicios respecto a nuestras capacidades. Debemos ser sinceros con nosotros mismos. ¿Qué? Vamos a ver